Las alertas rojas por olas de calor están empezando a activarse en toda la península por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones, sobre todo en la población de edad más avanzada. ¿Algún familiar preciosa? Mi abuela. Papá. A mí me toca a mí cuidar de ti. Bueno, tu abuelo no está solo. Tiene a vosotros, ¿no? Tu abuela va a volver. Llevan mucho tiempo observándonos. No hay esconder nada que tiene la vieja. Aquí y esto parece una casa mojada. Que tu padre está en caída libre y va a terminar por arrastrarnos a todos. Veo sus sombras en el reflejo, en mis sueños. Mañana vais a morir. Lo soy. Abuela. No lo ves. Acércate. Es el fin del mundo, tío. No lo ves. 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 ¡Gracias!